¿Te acordás la primera vez que jugaste al fútbol? ¿Te acordás la primera vez que jugaste al fútbol? No, no en un club. O sea que vos decís, la primera vez que te acordás, que tu cabeza se acuerda de que jugaste al fútbol. Yo creo que cuando empecé al Babi, en esos tiempos, porque después viste que está, cuando soy chico, lo primero que te regalan capaz una pelota. Sí. Pero eso no me acuerdo puntualmente. Oye, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en la escuela primaria. Sí. Hice la escuela en Portones, la escuela Portones de Montevideo, 283. Y después hice el Liceo 20. Si te llevamos a alguien de Monterrey a Montevideo, ¿a dónde lo llevas? ¿Qué está bueno hacer en Montevideo? Ir a comerse un buen chivito. Un chivito seguro. Seguro un chivito. Después, bueno, enseñarle un poco de lo que hacemos nosotros, que es tomar mate, qué sé yo. Bueno, allá como para pasear, como para conocer Punta del Este, Colonia, son lugares que, bueno, que yo he escuchado también que a los de afuera les gusta. Sí. Cuando van a Uruguay, hablando de la cultura, todo lo que es, bueno, igual que Argentina, todo lo que es el campo, qué sé yo, todas esas cosas. Un día llegaste a Fénix. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué hubo en el medio para que...? Contame. Una de las cosas, yo había estado por varios equipos. Varios no. O sea, estuve en dos. La verdad no me sentí cómodo. Más que nada por el tipo de compañerismo que había, que sentía que no era... Lo tuyo. Capaz que porque era al principio o lo que sea, pero bueno, en Fénix no me pasó. Y también era al principio. En Fénix fue todo lo contrario. En Fénix fue cuando... El primer día que llegué, me acuerdo que llegué con la camiseta de Peñarol. Me quería morir de vergüenza porque, claro, también a veces, viste, es como que le tocas un poquito. Claro. Y más allá. Claro, sí. O blanco o negro. Sí. Me puse una campera, me acuerdo que tenía. Fue un calor de 35 grados y yo con una campera por la camiseta. ¿Qué partido o qué gol o qué momento? No importa si es en la selección, no importa si es en los clubes que jugaste, no importa si es en el babi fútbol. Decime, es un gol que grité con toda mi alma, boludo. ¿Te acordás? Fue un gol contra Atenas de San Carlos, en Uruguay, peleando el descenso con Fénix. Quedaban, creo que, si mal no estoy, dos fechas. Sí. Era esa y otra más, que empatando, empatando, nos íbamos a la B. Te ibas a la B, para nosotros irnos a la B. Para mí irme a la B en ese momento era la muerte, era morir. Empezamos perdiendo 1-0, me acuerdo, segundo tiempo, yo estaba fuera en el banco. Entro, nos hacen un penal, faltando 15 más o menos. Gol de un compañero, al minuto 89, pelota fuera del área. Si no es el primero, fue el mejor, el segundo. Seguro, el mejor gol que hice. De afuera del área le pego al arco y está. Y como decimos nosotros, la verdad la pulí. La puliste. La pulí. No sé si le pego de nuevo, capaz que la dejo allá, allá, pero esa la pudrí en el momento justo. No sabe lo que grité ese gol. Fue una cosa impresionante. ¿Con qué te encontraste? ¿Dónde sentís que estás hoy en día? Siento que estoy en un equipo muy bueno. Eso es lo que noté desde un principio. O sea, yo cuando vine, que estábamos en pretemporada, no era lo mismo en pretemporada, no es lo mismo que todos los días. Cuando me doy cuenta de en dónde estoy, la competencia que hay en el equipo, que eso es muy bueno. A mí me encanta eso porque cuando hay buena competencia, mejoran todos. ¿Tenés ansiedad de jugar con el lunilleno? Sí, obvio. Que la gente es una parte del folclore del fútbol. Hacer un gol y ver a todos festejando, es otra cosa. Por ejemplo, la otra vez cuando hice el gol, quería festejarlo, pero era como que... ¿Con quién? ¿Y a quién se lo hiciste además boludo? ¿Tú pensabas que tu primer gol iba a ser...? Sí, tenía la sensación. ¿Lo habías visualizado? Sí, juro que sí. Como que me costaba hacer gol, me costaba hacer gol. En el sentido del tema confianza, todo lo demás. Yo creo que pasa por ahí más que nada porque después... Veía que no estaba haciendo el gol y dije, va a ser contrarrayado. Y lo sentí, lo sentí, te juro que lo sentí. Dije, va a ser contrarrayado y tiene que ser también. Pensaba así, tiene que ser contrarrayado. Era un parteaguas. Era como que era el momento. Dios. ¿Hablas con él? ¿Crees? Sí. ¿Es importante para vos? Sí. Muy. Importante en todos los días de mi vida. Siempre oro, antes de los partidos, luego, en la noche. Tengo mis momentos. Si te digo boludo, sabes que ahora en vez de irnos a entrenar, nos vamos del aeropuerto, nos agarramos un avión y nos vamos a ver un partido de fútbol de Europa. ¿Cuál te gustaría ir a ver? Me gustaría un Manchester City Liverpool, pues algo así. La Premier. Muy buena, sí. A ver, no nos podemos bajar de este auto, boludo. Te vas a caer de la risa, pero no nos podemos bajar de este auto, si no te voy a cantar. Uh. Me matás ahora temprano. No, 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 boludo. ¿Qué sé yo? Abel Pinto, algo de Abel Pinto. Abel Pinto. A ver, ¿te la sabes o la ponemos? No, me la sé. Dale. Vamos a bajar música, entonces. Luces. Para peor, ayer estuve cantando, ayer a la noche. Rafoniquito. Dale, yo no sé calentar la voz ni nada, entonces canto así. A ver, un poco me... Dale. Vamos. Te ofrezco mi mirada, no es mucho pero tampoco es nada. Quizá la necesites más que yo cuando pienses en mí. Te ofrezco las razones que tengo de escribir estas canciones. Que son el argumento de lo que ahora siento al decir. Que te ofrezco sin mal ni medidas. Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas. Mi pasión, mi razón y es que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano que también te la doy. Vamos. Vamos, eh. Si el fútbol no va, va la canción. No sé por qué, agarro las canciones rápido también. No sé qué bien hacer eso, pero... Y tenés que checar, eh. Porque tengo facilidad, no sé, la verdad. Música te gusta toda la música, no? Si, me encanta. Me encanta Abel Pinto. Abel Pinto lo escucho mucho. Muchísimo. Si. Y bandas así que te gusten de Uruguay o acá en México, por ejemplo? Y... Escucho Nodal de acá. Sí. Sí, un poco. Pero muy, muy contadas las veces son. O sea, escucho mucho de allá. Este... A veces más que nada la plena Uruguaya. Sí. Me gusta mucho Bariano Bermúdez. Mirá. Este... Sonido Cristal, qué sé yo. Después no te va a gustar. Bueno, no te va a gustar. Soy variado, viste. Te estoy hablando de plena y de repente te hablo de rock. ¿La ve la puerca? Sí, también. Capo. Sí. Oíme. Tacos, chori o chivito? Chivito. Contale a la gente qué es el chivito. Porque la gente piensa que es otra cosa el chivito, boludo. Cuando va a Uruguay y dicen, ah, esto es el chivito. Un chivo. Sí. Contale qué es el chivito. Bueno, el chivito es un churrasco. Este... Bueno, que se hace con jamón, queso, huevo, morrón. Se le pone, o sea, es como, vamos a decir, un churrasco y como se le hace a la pizza, que se le pone arriba al queso. Sí. Lo mismo, este, con huevo frito, huevo estrellado. Este, bueno, el acompañamiento tiene que ser papa frita. Tiene que ser una papa a la francesa, así nada. Te note el chiste. Este... Y en la Rambla. Sí, olvídate, mirando el agua. Oíme, hay un sobrecito por ahí atrás. Sí. Abrila, abrilo y contame, o contale más bien, a tus viejos, a tu papá y a tu mamá. ¿Qué les quisieras decir, boludo? ¿Qué mensaje te gustaría darles a ellos hoy en día? Mirá, acá llegando a Luni. La foto es esa. Eso fue en Navidad. Este... Lo que les quería decir, yo creo que ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. Todo lo que uno a veces hace es por... Por ellos. Qué sé yo. Este... Bueno, acá, por ejemplo, está mi sobrino más grande. Faltan los dos chiquitos. Este... Este... Pero... Nada, el amor que siento por ellos no... No se compara con... Con nada. Son... Son todo para mí. Mi familia es todo. Es simplemente eso. Se resume en eso. Yo... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy muy de demostrar. Y... Y el te amo... Con ellos está todos los días. Por un mensaje, por lo que sea. Y... Y me di cuenta que tenía que hacerlo porque... Si no... Viste que después pasan ciertas cosas de la vida que tienen que pasar. Y... Uno se... Se va a arrepentir seguramente... De... De no haberlo dicho. Entonces... Me sale decirle todos los días te amo. Y ahora le vuelvo a repetir que los amo y que... Y que son todo para mí. Leo... Me quedaría todo el día hablando con vos, boludo. Pero el Tuca nos mata. No pasa nada. Vamos a ver cómo...